Yo voto a favor de la reforma porque me parece que es necesario. Yo voto en contra de la reforma por todo lo vivido en Chile. La voté porque considero que se nos está lleno de las manos el tema de la inseguridad. Y simplemente por eso, para que se les termine el recreo a los tigres. Porque no creo que sea la solución. Yo voto a favor de la reforma por lo que estamos y lo que vamos a estar. Por mis nietos y por mí mismo y por todas las personas. La reforma porque el mío no la forma. Y yo no viví lo que pasó cuando estuvieron los militares en la calle. Pero mis padres y mis abuelos sí lo vivieron y me lo contaron. Y yo no quiero eso para mí.